Si al pasar el tiempo aún conservas este mensaje, te darás cuenta lo importante que eres, lo orgulloso y feliz que soy. Tu la doncellita aquella, dejando esa etapa de la niñez tan bella, única que otra, nunca vuelve. Es como si fuera ayer cuando de mi mano diste los primeros pasos, ya no está el cascabel aquel que hacía sonar como buscando juegos y así entre fábulas, historias, cuentos, castillos, príncipes y hadas, hacían de ti lindos días de ilusión, de sueños. Siempre en tu imaginación estaba, que serías cuando fueras grande, entonces fantaseabas, porque el esfuerzo es el único conquistador de logros y que depende de tu interés los triunfos. Hoy tus quince años, mi princesa, te dan la llave para abrir la puerta, donde un camino a la vez incierto, con hojas en blanco que a escribir empiezas y que el día a día narrará tu propia historia. Deja en él tus huellas y que nunca se borren, porque los pasos buenos marcados quedan. Y tú naciste con el consejo sabio de los apellidos que tu sangre lleva. Tienes el de tu padre, que estará por siempre como el amigo bueno, sin importar el cansancio ni las canas que en mis sienes llevo. Tienes el Jiménez por parte de mamá, la del arrullo tierno que te ama y te repite, hija, cuánto te quiero. Que el entusiasmo se dibuje en cada sonrisa, porque a pesar de las adversidades siempre habrá un mañana para empezar de nuevo. No desmayes, sé prudente en tus decisiones, basadas en el respeto, la comprensión y la constancia. Que cada paso sea seguro, conservando la calma, la armonía del espíritu, ya que la soberbia está cerquita del error. Es que la dicha tiene sus momentos y sus reglas claras, y una es la actitud del buen vivir. Aleja todo lo que te deprime y te mortifique, ya que la fe es el impulso para alcanzar los sueños. Camina firme con la frente en alto, con la seguridad del triunfo y el deseo enorme de un mejor mañana. Pero nunca olvides a los tuyos, son raíces de prolongación, que no lejos estará ese día que entenderás lo que hoy tu padre dice. Entonces juntemos nuestras copas y que cada una del toque mágico y se cumpla el deseo nuestro de salud, bienestar, comprensión y amor, pues son las rutas que te aproximan a la felicidad. Para que tal vez un día, reblujando tus recuerdos, encuentres de nuevo este mensaje y te hagas sentir orgullosa del deber cumplido y feliz de la magia aquella de tus quince. porque el esfuerzo, la constancia y dedicación es el secreto de tus triunfos. Tu papá y mamá que tanto te aman. ¡Beliz día mi princesa!